Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les quiero contar sobre Lejos de Gana. ¿Saben la sensación de encontrar un libro con una portada que les encante y que además hayan tenido la bonita experiencia de que también el texto del libro les haya gustado? Pues miren, esto me pasó con Lejos de Gana. Esta de acá es la versión en portugués, más bien dicho la edición especial a cargo de Tag Libros y en español este libro fue traducido como Lejos de Gana y editado por Salamandra. Lejos de Gana es una novela escrita por Taller Selassie y Taller Selassie además de escritora, es fotógrafa nacida en Londres, sin embargo ella se define como afropolita. Tengo tres razones por las cuales me interesé en este libro y una de ellas es justamente este término. Taller Selassie antes de publicar esta novela, su primera novela en 2013, ella ya había publicado algunos textos, ensayos en revistas, periódicos donde ella abordaba el término o el concepto afropolitismo. Este término es utilizado por ella para definirse y para definir pues la identidad híbrida de personas con una experiencia parecida a la de ella, que básicamente son estos jóvenes de hijos de migrantes que salieron de países africanos entre los años 60, 70, que principalmente fueron o a Europa o a Canadá, Estados Unidos, tienen a sus hijos por allá, estos hijos de alguna manera son capaces no nada más de hablar la lengua del país de donde nacieron, pero también pues traen las lenguas de sus propios padres, son jóvenes súper estudiados, con un baje cultural y vivencial demasiado extenso. Y el factor principal obviamente es esta identidad híbrida que se aprovecha de toda esta experiencia. Y esto como les digo no está nada lejos de la realidad de la propia autora quien nació en Londres pero fue criada en Estados Unidos por padres de origen ganés y nigeriano que actualmente trabaja entre Alemania y tal, entonces trae todo un babaje cultural e incluso de origen bastante amplio, que no se centra específicamente o se sustenta en esa herencia cultural de los padres y tampoco se centra en ese lugar de nacimiento. En la cajita de descripción voy a dejar un video de una TED Talk que la autora dio para hablar sobre este concepto del afropolitismo y también una entrevista en el periódico El París. Otro motivo por el cual me animé a leer este libro es que en el Club Tag Libros aquí en Brasil, este libro fue recomendado por José Eduardo Agualusa que es un escritor angoleño del que he leído relativamente poco pero todo lo que he leído me ha gustado. Y finalmente pero no menos importante es que cuando estaba pues a punto de comenzar la lectura estaba investigando más sobre el libro para saber si lo priorizaba en ese momento, y lo dejaba para después, es que me enteré que Tayez Salasi recibió cierta mentoría por parte de Toni Morrison y a mí, estos ustedes saben que en este canal, este canal es de Toni Morrison y yo dije, miren, si mi diosita le dio la bendición, si bendijo esa pluma, la pluma de Tayez Salasi, pues debe de tener algo, algo muy bueno ahí. Lejos de Ghana nos cuenta la historia de un matrimonio que emigra de Folasha D que es de origen nigeriano y de Keiku de origen ganés. Este matrimonio va a Estados Unidos con un propósito, el de que Keiku se convierta en un renombrado médico cirujano. Estando allá, ellos forman una familia, tienen hijos y conforme la novela avanza, vemos como esta familia, que parece la familia ideal y perfecta, que Estados Unidos les hizo, les cumplió el sueño americano, pues se va desintegrando. La novela abre con la escena en la que Keiku a sus casi 60 años muere en su casa, en Acra, en Ghana y cómo a partir de esto la familia que vive la mayor parte del tiempo desintegrada se reúne para ir al velorio del padre. Por esa breve introducción que yo les estoy dando, da quizás para percibir que la historia no es nada lineal. La historia va a ir, nos va a llevar del pasado al presente. Fue una de las novelas que yo más recuerdo que tardé para entrar de lleno a la historia. Al principio batallé como para poderme interesar o mantener un ritmo de lectura constante. La novela, como les digo, utiliza una tercera persona que en algunas veces es demasiado distante, metódico, descriptivo, pero por momentos es personal, es cercano, desmembra los pensamientos más profundos de los personajes e incluso llega a narrarnos desde un cierto flujo de conciencia. Entonces creo que de hecho esto es de uno de los libros más complicados que yo sentí el inicio para poder entrar de lleno. Creo que es una novela que requiere una lectura muy atenta. Entonces si ustedes, por ejemplo, quieren leer algo un poco más ligero o envolvente desde el inicio, definitivamente este no es el libro, pero pues si por el contrario les gusta algo que los rete y algo que poco a poco esa intensidad va aumentando para de verdad, o sea, terminar de una manera excepcional, este libro es perfecto. Para mí es muy evidente con ciertos libros que su nacimiento se debe a preguntas, muchas veces incluso a una gran pregunta y que el libro es producto de ese intento del escritor de responder esa gran pregunta. Y creo que si Tallé en algún momento se planteó esa gran pregunta para desatar esta novela, creo que esa fue ¿Qué es una familia? El libro en todo su esplendor intenta responder a esta pregunta. Cada uno de sus personajes de manera pues individual también van a abordar y van a intentar armar un rompecabezas como el que se nos presenta en esta historia familiar. En Lejos de Gana la concepción de familia es casi como un proyecto de vida, la familia es una forma de alcanzar un objetivo mayor, es un organismo, es un sistema, es casi como una empresa que va en busca de esos objetivos y que como todo organismo, todas sus partes tienen que moverse en sintonía para poder alcanzar ese objetivo. Para esta familia el objetivo de alguna manera se percibe como contradecir todas las expectativas y todas las estadísticas que se tiene de un matrimonio africano, de un matrimonio inmigrante, es poder destacarse, ser los mejores en cada cosa que hagan, no importa si sean médicos, si sean abogados, si sean artistas, lo importante es destacar y probarse y probar a los otros que se puede ir en contra de esas imposiciones, de esas expectativas, de esas bajas expectativas. Sin embargo, la novela nos muestra que cualquier paso en falso, cualquier avería en este sistema, ya sean por las condiciones como por ejemplo el racismo o por diversas situaciones que pasan de manera individual a cada uno de estos personajes, pues pondrá en riesgo la estabilidad y tristemente vemos como hay una ruptura total. Y creo que la fuerza de esta novela reside exactamente en eso, no es la historia de una familia que se dispersa, que en la que cada uno ha decidido vivir en distintas, llevar distintas vidas, vivir en distintos lugares, sino es la ruptura total de la concepción de familia y de todo lo que significa, pues, pertenecer y ser parte de una familia. Y cuando se aborda la familia, eventualmente la relación entre cada uno de estos miembros, pues aparece. Una de las relaciones más fuertes y que se profundizará más es obviamente la relación en pareja. En la novela vemos que esta familia conformada por este matrimonio son personas totalmente diferentes en el sentido o en la forma de ver la vida. Por un lado tenemos a Keiku, una persona muchísimo más realista, práctica, metódica, y folacha de una persona más propensa al deseo, a la imaginación, incluso a la frustración por siempre querer más. Y cuando digo más no es cuestión de dinero, bienes materiales, sino querer más experiencias, más arte, más emociones, más sensaciones. Es como si por un lado estuviera esa alma, ¿no?, que tiene, o ese cuerpo que tiene los pies sobre la tierra, pero está esa alma que siempre está dispersa viajando. También esas frustraciones de siempre querer más y siempre anhelar más experiencias y más emociones. Y a lo largo de la novela creo que esta incompatibilidad o quizás estas maneras tan diferentes de ver la vida van a tener esos choques. Y dentro de esta relación de pareja también va a haber un tema bastante importante que es casi como un juego de azar cuando la persona o una persona decide dejar o de ir atrás de algunos sueños o de algunos planes para que la otra persona pueda ir atrás de los suyos. Creo que va a haber una reflexión bastante constante, interesante en ese libro, que yo creo que más de alguna vez, más allá de tener un matrimonio o simplemente con una pareja, creo que siempre han habido esas disyuntivas, ¿no?, como cómo poder, se puede conciliar de manera total los deseos de las dos personas o uno va a tener que abdicar o cuándo es el momento para que el otro abdique de ciertos deseos, de ciertos sueños, es, como les digo, una de las reflexiones más constantes, más interesantes y que también nos va a no dar simplemente la parte de la persona que decide poner en pausa sus deseos o sus sueños, sino también la persona que tiene esa oportunidad, ¿no?, y el peso que representa para esa persona saber que la otra ha dejado de ir en búsqueda de ciertas cosas para unirse a su camino y de cómo también la idea del fracaso puede tener un impacto muchísimo más fuerte. La relación entre hermanos de los cuatro hijos de este matrimonio también van a tener su espacio para poder ver cómo se desarrollan, no nada más estas relaciones entre cada uno de ellos con ellos mismos, sino cómo cada uno de esos personajes percibe todo lo que pasa alrededor de la familia. Cada uno de esos personajes también es la oportunidad para pensar sobre otras temáticas que atraviesan al libro, como por ejemplo en Sadie, vemos que ella constantemente está luchando por la aceptación, vemos que es una persona que tiene que lidiar con todas las imposiciones, principalmente los estándares de belleza a los que ella no se ajusta y cómo ella tendrá que sobrellevar eso. Está Hugo, por ejemplo, que es el primogénito y que a través de él vamos también a conocer un poco sobre esta dificultad entre los lazos entre padre e hijo, esa lejanía o ese intento también de alguna manera del hijo de ser muchísimo más cercano al padre, pero al mismo tiempo hay un rechazo interiorizado hacia todo lo que el padre ha construido y también tenemos la relación entre los gemelos Taiwe y Kende, que es una de las historias dentro de toda esta novela, creo que ellos protagonizan una de las historias más fuertes, más violentas y que me recordó mucho. Yo creo que esto fue lo que más me pudo recordar la forma en que fue tratado este evento a mi diosita Tony Morris. Indiscutiblemente al hablar de Lejos de Ganas también tendríamos que hablar de identidad y de cómo la familia hace parte de nuestra identidad y cómo el lugar de origen hace parte de nuestra identidad. Sin embargo, hay una lectura muy única en este libro que creo que es la primera vez que me deparo con algo en ese sentido que es ese intento por definirse o sustentar la identidad no en un lugar de origen, no en una lengua, no en una familia, sino en una profesión y cómo la profesión también es ese pilar de nuestra identidad, pero lo peligroso que es sustentar la identidad en un único pilar. Y creo que la novela ahí tiene su punto y su conflicto y ahí tiene el momento en el que todo cambia cuando uno de estos personajes se ve arrancado de su profesión y por lo tanto se ve arrancado de su identidad. Bueno amiguitos, eso ha sido todo por esta reseña, espero que les haya parecido interesante, espero que se animen a leer Lejos de Gana. Déjenme acá en los comentarios si ustedes ya habían escuchado sobre este libro, si lo han leído, si no lo han leído, si les interesa. Y como siempre les pido, cualquier otra recomendación de libro, película, serie, música, etcétera, etcétera, será siempre muy bien recibida. Muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y espero nos seguiremos viendo en los próximos. Ate mares.